Francisco de Goya Goya fue un pintor romántico y de surrealismo. En el siglo XIX, Goya creó muchas pinturas. Goya empezó a pintar cuando él tenía 14 con maestro José Luzán. Goya era un pintor por la familia real. En 1792, Goya se volvió sordo porque de una enfermedad. Este inspiró muchos de sus obras. La maja vestida Originalmente la maja fue pintada desnuda, pero al público no le gusta. También Goya hizo una obra asaparada y nueva obra. Se cree que es la descubrirse de Abba o Condesa de Castillo, pero nadie sabe con seguridad. Witch's Sabbath Witch's Sabbath, una otra de siglo XIV pinturas en la colección de pinturas negras. La pintura reveló el durofisco y mental de Goya mientras era sordo. Tío Paquete Goya piñó la obra para el nieto Maraño. El hombre en la pintura es un mendigo ciego. Goya fue inspirado por él y lo pintado en la iglesia de San Felipe. Charles of Spain and Family En este día, Charles se volvió en rey. El podío a Goya para pintura él y su familia. Goya fue inspirado por Valesques La Meninas. Como Valesques, Goya pintó él mismo en la obra. Goya burló de la familia real. Goya la pintó en el siglo XIX. La persona grande es Napoleón invadido a España. También la obra muestra la locura dentro de Goya. Saturn Devouring His Son Saturn Devouring His Son es una pintura negra de Goya. Hizo a revelar la religión de Goya con sus hijos y creó por los problemas políticos. Música Música